En esta clase vamos a configurar, verificar y solucionar algunos problemas con las opciones que tiene Spanning Tree Protocol. El objetivo de esta clase va a ser configurar y verificar por FAST. Vamos a verificar también lo que es BPDU-GAR. Y vamos a revisar algunos comandos para verificar y solucionar problemas de las opciones de Spanning Tree Protocol. Algunos conceptos que vamos a ver por FAST es una característica que es propietaria de Cisco, se configura en cada uno de los puertos de switch, pasa del estado de bloqueo al estado de reenvío inmediatamente, omitiendo los estados de transición de STP. Es decir, no pasa por cada uno de los estados de la STP en forma normal, sino que pasa del estado de bloqueo al de reenvío o de forwarding. Por FAST se configura un puerto donde conectamos generalmente equipos clientes como PC, Notebook, impresora, servidores, dispositivos que requieren conectarse a la red de forma rápida. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando los equipos clientes toman alguna IP de un DHCP server, por ejemplo, al no usar por FAST lo que va a provocar es que el equipo al tratar de enviar una solicitud de IP al DHCP server, antes que el puerto esté habilitado, va a provocar una falla de obtener una dirección IP. Y esto es porque va pasando cada uno de los estados de Spanning Tree Protocol, no queda en estado forwarding de forma inmediata. Por lo tanto, por FAST es importante en lo que es la conexión de equipos clientes. Se habilita por FAST en cada uno de los puertos de switch con el comando Spanning Tree por FAST. También podemos habilitar por FAST en todos los puertos que están en el modo de acceso con el comando Spanning Tree por FAST default, en el modo de configuración global. No se debe usar por FAST en puertos conectados a otro switch, ya que se puede provocar un loop en la red. Justamente no se usa por FAST en estos puertos que son generalmente troncales, debido a que es necesario que el árbol de switch realice toda la operación que debe hacer Spanning Tree para evitar que haya loops en bucles de switch cerrados. Otro concepto, otra opción, es el VDPUGAR, que lo que va a realizar este feature es que nos va a ayudar a prevenir de que conectemos, por ejemplo, un switch directo a un puerto que lo tenemos configurado como acceso. El STP generalmente usa troncales VDPUGAR para enviar información, para crear topologías libres de loops, como lo vimos en la clase anterior. Se puede activar globalmente con el comando Spanning Tree por FAST VDPUGAR default y se va a configurar en todos los puertos donde está configurado por FAST. Se puede activar este comando también por puerto con el comando Spanning Tree VDPUGAR enable. Aquí, por ejemplo, si estamos en el puerto 18, que es un puerto de acceso, lo vamos a tener configurado como por FAST y lo vamos a tener configurado como VPDUGAR enable. Lo que va a hacer este comando es que si él recibe tramas VPDUGAR en este puerto, que se supone que es de acceso donde yo conecto un PC, un servidor, lo que va a pasar es que el puerto se va a ir a error disabled. Eso nos va a ayudar a que, por ejemplo, si nosotros tenemos una red de switch donde tenemos PCs conectados y viene una persona ajena a nuestra empresa o incluso de nuestra misma empresa y conecta un switch en un puerto de acceso, este puerto de acceso se va a ir a error disabled. Y esto nos va a ayudar a controlar de que el switch que se quería conectar no sea conectado. ¿Por qué? Porque hay switch y routers, por ejemplo, equipos switch, donde se les habilita, por ejemplo, por default el DHCP server y nos puede traer problemas. Donde un DHCP server que no está habilitado entregue direcciones IP que no están formalizadas. Por lo tanto, es importante usar este comando VPDUGAR enable. Vamos a realizar un laboratorio simple donde vamos a conectar dos switch por trunk. Vamos a conectar un PC0 al switch 0 y el PC1 al switch 1, de tal manera de configurar por FAS y VPDUGAR. Podemos simular también en el laboratorio conectar un switch en vez del PC0 y nos vamos a dar cuenta que el puerto FAS01 se va a ir a error disabled, botando el puerto del switch 0. Las configuraciones que vamos a hacer, vamos a entrar en modo configuración. Vamos a configurar tanto la interfaz FAS01 como otra interfaz con el comando SpanningTree por FAS y con el comando SpanningTree VPDUGAR enable. El SpanningTree por FAS nos va a ayudar a habilitar el puerto de forma más rápida y el SpanningTree VPDUGAR enable nos va a ayudar a eliminar cualquier switch que queramos conectar en este puerto de acceso. Los comandos de verificación, showspanningTreeinterface FAS01 por FAS, showspanningTreeSummary, showinterface FAS024. Vamos a revisar entonces el laboratorio de las opciones de STP. Algunas de las opciones a las que pregunta Cisco son por FAS y VPDUGAR. Tenemos el PC0 conectado al switch 0 a la FAS01 y de la FAS024 se conecta a la FAS024 del switch 1 y el PC1 conectado. Entonces ahora lo que podemos observar es que esta línea tiene dos puntitos rojos, eso quiere decir que este puerto está abajo. Intencionalmente lo dejé abajo para que veamos cómo funciona el SpanningTree Protocol. Show SpanningTree, vamos a ver que la FAS024 está dentro del funcionamiento SpanningTree Protocol y la FAS024 no aparece porque el puerto está shoot down. Por lo que vamos a proceder a subir el puerto, interface FAS024, lo subimos con el comando no shoot, sube el puerto y ahora podemos observar que el FAS024 está en estado listening, está escuchando la red en estos momentos. Podemos repetir el comando para ver en qué momento pasa el estado learning. Ahí pasó al estado learning, fase 01 pasó al estado learning. En cualquier momento va a pasar el estado forwarding. Si se fijan, la transición desde blocking, listening y learning a forwarding, ahí pasó el forwarding, fue más o menos 50 segundos, un minuto. Entonces lo que vamos a configurar ahora es el PORFAS. Podemos ver si la interfaz FAS01 está configurada con PORFAS con el comando showspanningTree FAS01 PORFAS y vemos que para la VLAN 1 el PORFAS está deshabilitado. Entonces vamos a configurar 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 INTERFACE FAS01 SPANNING TREE PORFAS. Ahí nos entrega una pequeña precaución donde indica que sólo se debe habilitar en puertos que no están en el modo Trunking. Entonces ahora hacemos la misma prueba, CONFIGURARити vamos a bajar la puerta 1. Desapareció la puerto FAS01 y ahora lo que vamos a hacer es habilitary la FAS01 y vamos a darnos cuenta de que ahora el puerto se va a levantar más rápido CONFIGURAR Lite. Interfase FAS01 LACH 1. no shoot para levantar la puerta. Show Spanning Tree y si se dan cuenta no pasó tan rápido que pasó al estado de forwarding, o sea, no pasó por el estado listening y learning, sino que pasó de inmediato del estado blocking al estado forwarding. Por eso usamos el port fast para clientes, PC, servidores, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a configurar lo que es el BPDU guard, el FAS01. Spanning Tree BPDU guard, donde acá nos indica por ejemplo que no acepta BPDU en esta interfase, es decir, él no va a aceptar de que un switch se conecta a un corto de acceso y le colocamos Enable. Podemos mirar la configuración Show Run y vemos que la interfaz FAS01 ahora está como por FAS y BPDU guard Enable. La interfaz FAS024, vamos a configurarla como Trank para hacer una prueba. ConfigT interface FAS0Latch24, switchboard mode Trank. Miramos la configuración, Show Run y la interfaz FAS024, vemos que ahora está en modo Trank. Podemos hacer lo mismo en el, por el lado del, del switch 1. Interface FAS0Latch24, switchboard mode Trank. Ahora estos dos switch están conectados por Trank y por lo tanto, ellos aceptan BPDU y ellos habilitan sus interfaces. Un ejemplo debe habilitar acá, Parintree BPDU guard Enable y lo que va a pasar es que este puerto se va a ir a error Disable. ¿Por qué? Porque él va a estar recibiendo desde el switch 1 BPDU y va a botar la puerta. Entonces podemos hacer esa prueba. ConfigT interface FAS0Latch24, la que comunica con el switch 1. SpanningTree BPDU guard Enable. Y si se fijan, se fue el puerto abajo, se puso rojo acá y acá nos indica que la interfaz FAS0Latch24 se fue a down. ¿Por qué? Porque él recibió BPDU desde el switch 1 y deshabilitó la puerta. Show interface FAS0Latch24, podemos ver que está down. El line protocol is down y se fue a error Disable. Para sacarlo del error Disable tenemos que botar la puerta y después subirla, sin antes desconfigurar el BPDU guard en la interfaz FAS0Latch24. SpanningTree BPDU guard Disable. Miramos la configuración FAS0Latch24, ya no está el BPDU guard Enable y para subir la puerta vamos a irnos a interfaz FAS0Latch24, no shoot, perdón, shoot primero y ahora no shoot para subir la puerta. Y si se dan cuenta, ahora se puso naranja porque ahora está en la etapa de SpanningTree, está ahora en Listening, después va a pasar a Learning y después va a pasar a Forwarding. Por lo tanto, las opciones son buenas en el sentido de que van a ser opciones de seguridad y de aumentar o de mejorar la comunicación o la conexión de equipos clientes como PC, servidores, etc.